Buenas noches, bienvenidos a la noticia en la comunidad a esta hora del día miércoles 8 de junio del 2016, sexto mes del año ya por el día 8. Aquí está la información para ustedes, quienes habitan en un domicilio ubicado en el Guasmo, al sur de Guayaquil, denuncian que la noche del martes fueron atacados por sujetos que se movilizaban en motos. Uno de los afectados indicó que esa acción delictiva habría sido porque les habrían reclamado luego que respetaron a su esposa. Veamos. Aseguran que todo se habría iniciado por una discusión que mantuvo con los acusados minutos antes, cuando ella se encontraba fuera de su domicilio. Me insultaron y me viven insultando por lo que ellos piensan que yo, o sea, yo como soy callada no me gusta el problema ni nada, siempre me buscan problemas. Porque son personas que se dedican a fastidiar la vida. El esposo, enfurecido por los acontecimientos, fue en busca del atrevido vecino para reclamar su accionar. Regresó a casa creyendo que todo quedaría en calma. Fueron fuertes a decir, a patear la puerta y a decir, ábreme la puerta que quiero que venga a matar a tu hermano, ábreme la puerta. Cuatro menores de edad se encontraban asomados en la ventana del domicilio. Ellos debieron correr hasta sus dormitorios asustados tras la inexplicable acción del grupo de motorizados. Justamente como la vieron aquí a la niña, pegaron al aire al ladito de la bebé. Y ahí más después, más allá, pegaron otro al aire. Siempre las personas se escudan tras un arma y cuando tienen un arma en mano, pues siempre son los bravos y todo. Ahora solicitan a las autoridades competentes asignarles mayor resguardo policial, ya que temen por sus vidas. Claro, que nos protejan porque eso no puede ser así. De pronto ahorita estamos diciendo las cosas como son y de aquí a mañana pueden llegar y hacer cualquier cosa. Y necesitamos protección. Informó José Morales. Mayores medidas de seguridad se han implementado al interior de diversas urbanizaciones de Guayaquil y zonas periféricas, urbanizaciones privadas. La policía en asambleas comunitarias ha coordinado las acciones preventivas con los administradores de estas urbanizaciones y además con los habitantes de las mismas. Veamos. Metieron varios individuos a mi vivienda, cuatro individuos entraron a mi cuarto cuando abro los ojos. Estaba con armas por todos lados. Ya es la segunda vez seguida que se agarran delincuentes aquí, que se meten en carros. Cuando llego a las 10 de la noche con mi esposa y subo a la planta al cuarto a guardar el dinero del día, entonces me doy cuenta que no había nada. Son los testimonios de los moradores de varias ciudadelas privadas que denunciaron ser víctimas de robo en los últimos meses. Precisamente para evitar que esto se repita, la policía ha mantenido varias reuniones con los moradores y administradores de las diversas urbanizaciones. Cada uno de nuestros funcionarios policiales tiene un contacto permanente y directo con los guardias de las diferentes urbanizaciones privadas. Para este experto en seguridad, por lo general los robos más frecuentes que se han dado en Ciudad de las Cerradas han sido por cierto tipo de falencias, según indica. No han contratado al personal idóneo, solamente tiene un personal sin experiencia, no son ni guardianes, no son ni conserjes. Entonces no se puede entregar a personas que no tengan experiencia, que no tengan legalmente constituidas para dar una seguridad, porque ni armas pueden manejar, entonces ¿qué seguridad pueden dar? Y en esto la policía hace hincapié. El compromiso de que quienes brinden la seguridad como compañía de seguridad privada en estas urbanizaciones cerradas especialmente, sean compañías que están regularizadas o plenamente reconocidas por el Ministerio del Interior. A más de los patrullajes, los miembros del orden han dado indicaciones claves de seguridad. No solamente exigir la licencia, sino registrar el vehículo, abrir cajuelas desde los vehículos, tanto a la entrada como a la salida. Los guardias indican que están tomando todas las medidas de precaución para el ingreso y salida de vehículos. Se le pregunta a la dirección del domicilio, lo que es Manzana y Villa, y procedemos a confirmar aquí que tenemos un registro, un listado de todos los propietarios. Le mandamos ahí, está un ronda que hace, vigila la ciudadela. Para algunos moradores la situación ha ido mejorando y se sienten más tranquilos. Antes habían guardias que no controlaban tanto, pero se habían despedido a esas guardias y ahora hay guardias nuevos. ¿Cómo les hay? Ahora, bueno, de momento yo no he escuchado robos nuevos. Ya tenemos algunos meses, por noviembre del año pasado, y bajaron las incidencias de los atracos. Bien, porque te revisan aquí en la entrada, y allá al fondo, mientras a las otras etapas también te revisan. Entrada y salida te abren el maletero y revisan a todos los carros. Informó Rosalena Vascones. Ahí hay una canción que yo siempre hago poner, y que a lo mejor la tienen lista, cuando necesita investigar sobre estos robos. Busquen por dentro. En ciertos lugares, busquen por dentro. Por donde yo vivo, hay que buscar por dentro también, por algunos sectores. Acaba de haber otro robo, ahí por donde yo vivo. Resulta que una vez robaron televisores y no salieron por ninguna de las garitas, salieron las cosas. Son magos, ¿sí? Son topos, son magos. Televisores y aparatos que se robaron en una casa y no salieron. Supuestamente no salió por ninguna de las garitas. Por donde yo vivo. Digo por donde yo vivo. Ha habido otro robo en estos días, me estaban diciendo. Nadie sabe nada, nadie encuentra. Entonces, ahí es lo que dicen, dice el señor coronel de la policía. Y dice el señor general, también ex general de la policía. Y dicen los habitantes de algunas urbanizaciones. A veces no se trata tampoco de los guardias solamente. Se trata de la sinvergüencería que puede haber en gente del entorno. Así que, busquen por dentro. Busquen por dentro. Si las cosas no salen, ¿dónde están? Adentro. En Guayaquil, habitantes de la ciudadela Vernaza Norte denuncian que son perjudicados por los constantes robos en el sector. La policía intensifica los controles en la zona para frenar los delitos, en especial bajo la modalidad de arranche. Este comedor ubicado en la ciudadela Vernaza Norte ha sido dos veces visitado por los delincuentes, relata su propietaria. Yo escuché que dijeron, le robaron, le robaron. Y a una clienta que tenía el teléfono en la mesa. Este chico que entró a la última no tenía armas ni nada, simplemente lo cogió y se llevó. En cambio, el que me robó a mí sí venía con una pistola, me quitó el teléfono que yo estaba sentada allí. Y entró aquí a la cocina, porque creo que ya nos habían visto, porque entró a buscar el otro teléfono, el de mi esposa. Los moradores aseguran que los robos bajo la modalidad de arranche son los más comunes. A una chica le robaron con pistola, una maleta, ahí mismo en la calle principal, arranchan los celulares, se vienen corriendo acá del parque. A una amiga le robaron el parque de acá también. A transeúntes más que todo han robado. Vienen motos, comienzan a decirle, dame eso, dame aquello. Las motos más que todo son los que hacen ese tipo de robos. Hay arranchadores de celulares, los carros que están aquí estacionados se llevan las llantas. Mi mamá estaba comprando cosas de víveres. Y pasaba un carro, se bajaron muchachos con cuchillos o rebol y las amedrentaban. A este parque los vecinos dicen que prefieren no acudir para evitar los asaltos. Los delincuentes ellos se ven, se sientan aquí y analizan quiénes el fin de semana se van de viaje o no regresan y se ingresan a las casas. Lo del carro ya tiene algún tiempo y uno de ellos podrían esconderse ahí para fumar la H. Entonces es algo que no está bueno. En ninguna parte de la ciudad vería bueno ese tipo de vehículo ahí. La policía ha adoptado diversas medidas de seguridad como patrullaje permanente en moto y a pie para reducir los índices delictivos. Y atendiendo la denuncia ciudadana estará en los puntos más problemáticos en beneficio de la comunidad. Informó Rosalena Vásquez. Bueno y un grupo de habitantes de algunos sectores de la parroquia urbana de Guayaquil, Pascuales, aseguran que las trisimotos son utilizadas por los antisociales para cometer acciones delictivas. Que la delincuencia amenaza a diario aseguran moradores de varias cooperativas de la parroquia Pascuales, al norte de Guayaquil. En San Francisco de Asís, a la dueña de esta tienda recientemente le robaron 80 dólares y los antisociales se movilizaban en bicicleta. Me metieron la mano en el bolsillo y sacaron el celular y la plata. A mi comadre se le llevaron, le revisaron el bolso y botaron los papeles. ¿Y la apuntaron con un arma? Un revólver, sí. ¿A dónde le apuntaron? Aquí en la cabeza. Pero otro vehículo también utilizado es la trisimoto. A decir de este habitante, quien por temor prefirió ocultar su identidad. Él dice ser testigo. Ellos vienen, se estacionan ahí en la esquina, con las trisimotos y los ladrones se van. Incluso la otra semana le robaron un carro aquí de los que vienen a dar los productos. Sin embargo, dueños de este tipo de transporte aclaran que no son todos. Y que la mayoría se dedica a trabajar honradamente. A veces sí andan manes ladrones, pero ya pues la gente se cae. Si le dicen algo son más bravos. Y por temor pues la gente no habla. Otra modalidad delictiva es el hurto. En la cooperativa Vilcabamba, esta moradora nos indicó que justamente hace un día un ladrón ingresó a su vivienda. Se le llevó su instrumento de trabajo. Una pulidora, pero fue cuestión de un segundo. En la avenida Francisco de Orellana, en la entrada de la parroquia, dos trabajadores con discapacidad física señalaron que también han sido víctimas de los malhechores recientemente. Me vienen, me abrazan y ponen el arma aquí en la cintura y me van llevando la plata. ¿Dos veces? ¿Cuándo fue la última vez? El 25 de diciembre de 2015 y recién hace 15 días nomás también se me llevaron la plata. Y asegura que a su compañero, quien sufre de epilepsia, le roban cada vez que tiene una convulsión. Supuestamente le están ayudando, pero ahí han metido ya la mano. Y le roban el dinero que tiene. Exactamente. Ahí en el bolsito que siempre carga. El bolsito que carga ahí. Orellana, la policía atendió una denuncia de habitantes de algunos sectores que solicitaron retener a una mujer que sufre de problemas mentales y les causaba malestar y problemas. Tras verificar sus huellas dactilares, descubrieron que esta mujer estaba reportada como desaparecida en el cantón Salitre, provincia del Guayas. Por medio de una llamada al 911, la policía en el cantón La Libertad rescató a una mujer indigente, quien habría estado causando malestar en la ciudadanía debido a los problemas mentales que aparentemente presenta. Y la señora Puchica vio que estaban trabajando ahí al lado y cogió una gasolina, sacó la brocha y me la tiró a mía en toda la cara. Algunos días esa señora era por aquí. Los elementos policiales trasladaron a la mujer hasta las oficinas de criminalística para identificarla. Mediante las huellas dactilares se pudo verificar que se trata de Rita Elena Pisa, quien ha sido reportada como desaparecida en el cantón Salitre. La ciudadana se la encontró en el hospital de Salinas, la señora estaba un poco alterada en el momento. La ciudadanía se sentía alarmada. Nosotros como policía nacional lo que estamos es recautelando la seguridad primeramente de la señora, ya que se encuentra en las calles y puede sufrir, qué sé yo, de pronto agresiones, de pronto por lo que ella tiene problemas mentales. Los uniformados tienen a esta persona a buen recaudo, a fin de que algún familiar que la reconozca pueda acercarse hasta esta dependencia policial. Desde la provincia de Santa Elena, informó Darwin Villao. Bueno, parece que los familiares son del cantón Salitre, en la provincia de Guayas, y ojalá vayan pronto en busca de la señora, que posiblemente, justamente por estar sola, por estar abandonada, a lo mejor tiene ese tipo de problemas. Ojalá se reporten pronto para ubicarla. Y en el norte de Guayaquil, habitantes y transeúntes de un sector de la Florida norte solicitan atención urgente a la calle principal de ingreso a este sitio. Ellos esperan que la vía sea intervenida porque está en pésimo estado. Y dicen que eso ocasiona el congestionamiento vehicular y el malestar para todos. No, por aquí no hubo un bombardeo, pero sí uso y abuso sin mantenimiento. Así piensan vecinos y quienes se transitan por la calle de ingreso a la Florida norte. Vía salpicada de baches que colaboran con el congestionamiento vehicular en horas pico, causando repetitivo malestar. Se suben así, ve, los buses, otra vez casi me atropellan a mis dos hijos, adelante, todos los comerciantes tenemos hijos. Y se suben. ¿Con la vereda? Sí, se suben, hay carros, motos, porque está aquí lleno y los carros se hacen por acá, por esos buses, se suben así como que está fuera acá. Es demasiado pésimo, ya tiene años, no es recién, tiene años botado y no hay una autoridad quien haga algo aquí por esto. Y el tráfico circula muy fuerte por acá. Demasiado buses. La alcaldía, quien órgano que tenga competencia en eso, que las arregle, porque es un peligro. Una moto cae ahí, pierde el control y cae al piso. Moradores del sector, dueños de locales comerciales y quienes circulan por las calles de acceso a la Florida Norte, piden urgente control de la ATM para tratar de mejorar el tránsito vehicular. Si esta vía principal alberga mucho vehículo pesado, buses, entonces las personas que andamos en vehículos livianos deberíamos optar por tomar vías alternas, las vías paralelas, que son de menor afluencia vehicular. Y de esa manera vamos a lograr llegar más rápido a nuestro objetivo, lógicamente. También hace falta que el municipio de Guayaquil incluya estas calles adyacentes al parque central de ingreso a la Florida Norte dentro del plan de asfaltado. Urge un reordenamiento del tráfico vehicular y obra civil que ayude a la ágil movilización sin afectar los locales comerciales y el sector habitacional, informó Enrique Muñoz. Bueno, ese sector en realidad es un verdadero pandemonio, la situación del tránsito vehicular ahí y ahora agregado al pésimo estado de la vía, ojalá sea intervenida lo más pronto posible. Bueno, nuestra nota intercultural nos lleva a conocer una de las delicias más conocidas y apetecidas en el mundo entero y que se elabora en nuestro país. Se trata del chocolate. En la provincia de Los Ríos, un grupo de agricultores decidió aprovechar el cacao ecuatoriano que es considerado el mejor del mundo y fabricar su producto en diferentes presentaciones. Veamos. El poder degustar de un delicioso chocolate como lo hacen los niños es un placer del que de a poco nos privamos los adultos por los mitos creados en torno a este milenario manjar que sin duda tiene cientos de beneficios en la salud física y emocional. La provincia de Los Ríos ha sido por excelencia productora del cacao fino de aroma, la pepa de oro como se denominó en su mejor momento a este producto por el que Vinces es conocido como París Chiquito. Aquí desde la cultura del cacao nace la idea de 15 asociaciones que tras décadas de solo cultivarlo decidieron incursionar en algo más. La creación de una pequeña pero productiva fábrica de chocolate. Premiante para Vinces, sabiendo que Vinces es netamente cacautero, la ciudadanía se siente muy orgullosa que en Vinces existe una planta de procesamiento semiartesanal, entonces sí tenemos la aceptación. Es verdad que faltan muchos complementos, por eso hoy tenemos a la alcaldía, tenemos a la prefectura muy de cerca ayudándonos para que esta institución salga adelante. El proceso inicia desde la mata, tras el secado va a las máquinas y el ingrediente principal es amor, pues son los propios socios quienes aprendieron cómo hacerlo. Estamos organizadas con un grupo de 20 personas, pero cuando tenemos producción aquí en la planta, como no tenemos un mercado, solo lo hacemos con tres compañeras. Así se mantiene la cultura del chocolate, con ese único sabor que se disfruta de generación en generación. Desde Los Ríos, informó Odette Camacho. La noticia siempre en la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la comunidad, la marca, la noche a nivel... Cerca de dos mil celulares considerados de gama alta fueron descubiertos en el interior de dos domicilios ubicados en las calles Gallegos Lara y 4 de noviembre al suroeste de Guayaquil. Aparentemente los teléfonos móviles fueron ingresados al país sin pagar los respectivos impuestos. A las seis de la mañana incursionaron los agentes de la sección técnica antidelincuencial, logrando descubrir que al interior de los dos domicilios se encontraba la mercadería tal y como se presumía en las investigaciones previas. Totalmente nuevo, de paquetes son los celulares. Alterando o reprogramando porque tienen los equipos portátiles, los programas para poder hacer este tipo de trabajo ilegal. Este teléfono una vez que era limpiado en este sector salía al comercio. Se presume que estos teléfonos están siendo ingresados de manera ilegal al país, evadiendo impuestos. Decenas de cartones cargados con la mercadería nueva. Sin embargo, también se pudo apreciar otros dispositivos usados, los cuales servían para completar la tarea de ingreso al mercado nacional. Esos teléfonos que no son nuevos son justamente para hacer el cambio de los cereales y demás sistemas de identidad a los teléfonos nuevos. Entonces de esta manera el teléfono nuevo que viene de otro país es vendido aquí aparentemente en forma legal. Y aquí lo que hacen es utilizar la identificación de ese teléfono para adaptarla al teléfono nuevo. Dos personas se encuentran detenidas para investigaciones. Ellos dicen que la mercadería es legítima, es legal. Y entonces pues en todo caso pues usted sabe que la presunción de inocencia siempre está vigente y se le va la oportunidad de que ellos demuestren la tenencia a la mercadería. Informó José Morales. Y algunos conductores manifiestan sentirse afectados por las multas emitidas por los fotorradares, esto en Quito, nuestra capital. Ellos interpusieron una acción de protección para invalidar dichas infracciones. La audiencia de acción de protección interpuesta por varios conductores se desarrolló en la unidad judicial de tránsito de Pichincha. Los demandantes buscan invalidar las multas captadas por los fotorradares, además de la devolución de la multa económica en el caso de que el valor ya haya sido cancelado. Tomando en cuenta que la infracción no haya sido notificada en las 72 horas luego de suscitado el hecho según la dictamina la norma. Que se devuelvan los valores de las personas que pagaron estas multas por contravenciones de tránsito, pero que nunca fueron notificadas. A las que se les cobró cuando fueron a matricular el vehículo, a las que se les cobró cuando fueron a renovar su licencia de conducir, eso pedimos. En primera instancia la acción de protección fue presentada por 38 conductores de la provincia de Pichincha. Sin embargo el abogado de los demandantes, Dani Gaybor, mencionó que su petición es que se aplique a nivel nacional. Que se nuliten todas las fotomultas a nivel nacional que fueron notificadas de forma extemporánea. Según señalaron varios de los supuestos afectados, no conocían de las infracciones cometidas, sino hasta que debieron matricular sus vehículos. Al rato que yo me acerco ya pasé la revisión, me dice no, prácticamente tiene 790 dólares que pagar. Le digo, pero ¿y cómo así? Que tiene multas. Son del 2015, 2016, del 2015 tengo como 4. Fue a demostrar mi hijo de que la moto esa no es la de él, con las características de todo y se ve más claro que aquí no se nota mucho. Que no es la moto de él, le demostró acá, entonces mandaron acá que venga a impugnar. Entonces aquí me dijeron que yo no puedo impugnar. Nunca fue notificado, si él se enteró es porque cuando entró a internet a ver las multas. De su parte el representante del alcalde de Quito, quien estuvo presente en la diligencia, argumentó que existen tres vías de notificación al conductor. A través de correo electrónico en el domicilio o personalmente. Y que los conductores no están siguiendo el debido proceso. No es el proceso adecuado esta acción de protección, sino si él cree que se están violando sus derechos a partir del artículo 179, puede iniciar una acción llamada una acción por incumplimiento de norma ante la Corte Constitucional. La audiencia se retomará el próximo miércoles para revisar las pruebas solicitadas de la Agencia Metropolitana de Tránsito, informó Sofía Vintimilla. Bueno, si fuéramos a un país de gente culta, aunque no son todos indudablemente, pero en generalidad, no tendríamos necesidad ni siquiera de fotorradares. Lo que pasa es que somos un país de abusivos, un país de quemimportistas, lamentablemente, insisto, no todos, pero gran mayoría sí, nos gusta hacer lo que nos da la gana, manejar a la velocidad que nos da la gana y por donde nos da la gana. Y además, nos gusta infringir toda ley, porque tenemos como una pasión por infringir la ley, porque nos creemos importantes cuando infringimos la ley. No habría necesidad de los fotorradares, eso es lo que tiene que ver con los fotorradares y el control. Pero por otro lado, tampoco puede ser que después de dos años o de un año, me notifiquen una sanción que debe por ley ser notificada en 72 horas. No importa la forma como sea, como decía el señor, no importa cómo se la haga, el asunto es que no pueden, quien administra leyes o quien administra la justicia, que en este caso es el que administra el fotorradar, no puede, pues, justamente violar también la ley. Entre violadores, el uno viola la ley porque excede la velocidad y el otro viola la ley porque lo notifica cuando le da la gana, o después de un año cuando va a matricular. Claro, entonces los dos están violando la ley. Y el que quiere que se la respete, tiene que cumplir con esa ley, pues, en este caso sería el municipio, porque lo notifican en las 72 horas inmediatamente. ¿A quién le competa? ¿A quién le competa? Uno tiene derecho de ser informado de la infracción que ha cometido. No pueden cobrarme cuando les da la gana. Es decir, que si yo no matriculo el carro dos años, o el carro está dañado, o pasa algo, a los dos años me va a cobrar mil, mil doscientos dólares. ¿Y de qué es esto? Ah, que el año dos mil diez usted tiene una citación. O el año dos mil quince, dos mil catorce. ¿Qué pasó, pues? ¿Y dónde están mis derechos? Yo sé que he infringido la ley. Sí, pero ¿dónde están mis derechos para haber sido informado adecuadamente? Hemos concluido, amigos televidentes. Gracias por la amabilidad de habernos acompañado. Recuerda que puede vernos a través de, en el mundo entero, a través de nuestro sitio web. www.rps.com.es RPS está más cerca de ti. Gracias por la compañía. Descansen. Si Dios nos permite, más luego estaremos nuevamente con ustedes. Buenos días.